En el siglo XII, Mongolia era una región vastísima, increíblemente grande, más de un millón de kilómetros cuadrados, sin salida al mar, desarrollada por los imperios chino los principados rusos. Era un territorio, como os digo, hermosísimo. La llanura imperaba sobre otras condiciones orográficas. Y en ese millón de kilómetros cuadrados, nomadeaban más de 30 tribus, 30 tribus y clanes, que guerreaban entre sí por el control de los territorios fértiles. Era el siglo XII, y aquellas tribus nómadas, desde luego, no se habían subido al carro de la historia. El tren del progreso no había pasado por sus territorios. Pero alguien unificaría esas 30 tribus. Alguien las uniría. Y alguien decidiría mirar más allá de la frontera de Mongolia. Su nombre, Temujin, el forjador de hierro y acero fino, el que más tarde sería considerado por todos, como Gensis Khan, jefe de jefes, rey de reyes, emperador y padre de los hunos. También de los mongoles. Gensis Khan, señor de todos los océanos. Es curioso averiguar, cuando vemos los datos demográficos, que en ese siglo XII había tanta población en Mongolia como la podemos encontrar hoy en día. La población estimada estaba en torno del millón y medio a los 3 millones de habitantes. Era difícil cuantificar, pero esas son las estimaciones más rigurosas. Por tanto, debemos fijar una población de unos 2 millones y medio aproximadamente. Que es justo la población que tiene Mongolia hoy en día. Pero no estaban unidos. Como ya os he dicho, eran más de 30 tribus, muy guerreras, nómadas, pendientes siempre de la rapiña, de la última lluvia, de la última cosecha y siempre pendientes de la invasión hacia China. Siempre mirando recelosos hacia China. Y en una de esas tribus nacería nuestro protagonista. Bueno, los mongoles fueron considerados por los orpeos como tártaros, pero los tártaros era simplemente una tribu más dentro del concepto mongol. Los Kijat, por ejemplo, era la tribu a la que pertenecía nuestro protagonista, Temujin. Su padre era el jefe de la tribu, Yesudai. Yesudai era un jefe menor, pero aguerrido, y combatía a sus enemigos ancestrales, los tártaros. Había capturado a uno de esos jefes. Y tal valor había presentado ante el campo de batalla ese jefe tártaro, que Yesudai decidió apresarle y no le dio muerte. Se lo llevó como prisionero, casi como prisionero amistoso a su tribu. Curiosamente, ese jefe tártaro se llamaba Temujin. Cuando Yesudai llegó con su horda a la tribu, su mujer, la Madre Nube, así ya era llamada, con dul, pues había dado a luz a un hermoso niño, un hermoso niño de pelo rojizo. Y Yesudai, en honor a ese jefe tan combativo, tan valeroso, tan valiente, decidió, siguiendo la costumbre ancestral de esa tribu, darle el nombre de su enemigo a su propio hijo, a su primogénito. En consecuencia resolvió ponerle Temujin, que viene a significar más o menos forjador del hierro, forjador del hierro y del acero fino. Y ese es el nombre que desde entonces llevaría el primogénito de Yesudai, Temujin. Temujin. En contra de lo que pueda parecer, los mongoles no estaban emparentados ni siquiera entroncados con los chinos. Los mongoles era un pueblo cuya mezcla de sangre venía de los iranios y de los turcos. Por tanto, sus rasgos eran bien diferenciados. Se diferenciaban notablemente de sus pueblos vecinos. El caso de Temujin. Temujin era blanco, no tenía los ojos oblicuos, o bien rasgados. Era de tez morena y el pelo era rojizo, alto, fornido, bien musculado. Así eran los mongoles. Una calidad de vida, pues, más o menos aceptable para lo que daba la llanura. Si por ahí es curioso averiguar eso, que la imagen que nos ha transmitido la historia de Temujin, de Henshiz Khan, no se corresponde con la que realmente era. Y así empezó la historia de Henshiz Khan, la historia de Temujin. Corría el año 1167. Otras crónicas, por ejemplo, las chinas, lo situarían en el 1162, otros apuntan al 1155. Pero la más fiable, viendo y analizando muchas fuentes, es la de 1166. Temujin apenas tuvo infancia. Y no la tuvo por la muerte de su padre. Y su day había sido invitado a una fiesta mongol. Y él había acudido. Eran sus antiguos enemigos, pero en principio no le hacía pensar que la trampa se había preparado. Yesudai se acercó a la tribu, le recibieron de un grado, le invitaron a la fiesta y posiblemente le envenenaron. Yesudai murió. Por tanto, Temujin se había quedado huérfano a la edad temprana de nueve años. Tan solo tenía nueve años y tan solo tenía a su madre. Porque cuando madre e hijo pidieron ayuda a los lugartenientes del antiguo jefe, los lugartenientes les negaron esa ayuda. Y dos tercios de los Kijat se marcharon de la tribu buscando la protección de otros señores más poderosos, más potentes. Por tanto, Temujin y su madre se quedaron con muy pocos a su lado. Escasísimos efectivos para defender un territorio muy hermoso. Era el territorio del río Non. El río Non está situado a unos 322 kilómetros de lo que es la capital de Mongolia, Ulaanbaatar. El río Non está muy cerca del lago Baikal y desde luego que eran territorios muy fértiles y muy productivos, con agua abundante. Pero Temujin y su tribu había quedado muy mermada y Temujin estaba dispuesto a defenderla, pero con muy pocos efectivos. Y muy pronto los jefes locales se enteraron de la escasa fortaleza de Temujin y acometieron la invasión del territorio. Temujin no pudo defender con éxito aquel territorio y tuvo que huir con su madre. Y aquí comienza la leyenda de nuestro héroe. Tuvo que sobrevivir de cualquier manera, pescando, cazando marmotas, su madre recolectaba vallas, pero siempre aferrado a la idea de que algún día gobernaría aquellos territorios. Sí, era muy joven, pero su madre supo inculcarle el genio, el valor y las actitudes necesarias para sobrevivir entre tanta vorágine. Con 13 años podemos ver a un Temujin joven, hermoso, dispuesto y muy fuerte. Dicen que ya presentaba el aspecto de un adulto. Era muy diestro en el manejo de los caballos. Domaba a los caballos y los montaba a la perfección. También destacaba en la lucha cuerpo a cuerpo y en el tiro con arco, las grandes disciplinas guerreras de los mongoles. Con 13 años busca a sus antiguos lugartenientes, a los del Yesudai, y les pide apoyo. Les exige el tributo propio a un Khan. Pero estos, en lugar de darle ese apoyo, le apresan. Le apresan y se lo entregan a su ancestral enemigo tártaro. Tarteldai, jefe de otra tribu, le apresa. Y según nos cuenta el libro secreto de los mongoles, escrito después de la muerte de Gengis Khan, en ese apresamiento irá implícita la humillación. Porque es ceñido al cuello de Temujin, un yugo de madera, y sus manos son vendadas para que no escape. La humillación llega tal extremo que Tarteldai le asegura que, cuando tenga la más mínima ocasión, le venderá como esclavo, por muy poco dinero que le den. Temujin abatido, hace frente a un incierto futuro. Y aquí cuenta la historia que en una noche, una noche de luna llena, Temujin era vigilado por un centinela. Temujin se levantó, y haciendo uso de su ya estupenda fortaleza, dicen los antiguos, que la fortaleza de Temujin era casi sobrenatural, asestó un golpe mortal a su centinela, y huyó, acarreando el pesado yugo de madera. Pasó la noche entera en un cauce medio seco de un río. Los tártaros le buscaban por todos los caminos, sabían que un joven líder había escapado, y era un posible enemigo para su pueblo. Temujin recurrió a la escapada, al engaño, a la burla, y así se topó con un cazador, un cazador errante y solitario, que le libró de aquel pesado lastre, y le acogió en su seno durante un tiempo. Pero aún así, los soldados tártaros tenían controlado todo el territorio, las carreteras, los carruajes. Temujin se escondió en un carruaje donde había un montón de lana maloliente. Los soldados de Tartel Dye pararon ese carruaje y lancearon el contenido. Temujin recibió el impacto de una lanza, le hirió la pierna, pero él no profirió ni un solo lamento. Así logró escapar, logró resolver aquella situación y, por supuesto, logró salvar la vida. Temujin siguió huyendo, pero convencido ya de su destino. Había escapado a lo peor. ¿Qué más le podía esperar? Pues le esperaba nada más y nada menos que el líder de la tribu Karajita. Los Karaitas eran también estupendos guerreros y por aquel entonces era la tribu más numerosa. La tribu más numerosa y más poderosa. Allí estaba Togrul Khan. Togrul Khan dio de buen grado la llegada de Temujin. Y Togrul le ofreció nada más y nada menos que la mano de su hija. Su hija Bortu. Y Bortu era hermosa. Bortu era inteligente. Y Bortu le dio cuatro hijos que después gobernarían el Imperio Mongol. Y siempre estuvo con ella y con sus cuatro herederos. Nada más y nada menos que cuatro. Yuri, Yadadai, Ogodai y Tuli. Cuatro gobernantes fantásticos. La boda fue basada en un antiguo ritual. El novio debía hacer o debía interpretar una parafernalia más o menos que venía de decir que intentaría raptar a la novia a cosa de lo que fuera, incluso enfrentándose a los parientes y criados de la princesa. Y así bailaron y danzaron durante toda la noche. Y al final, Temujin se unió a Bortu. Y los dos se amaron. Temujin tenía 17 años. Togrul estaba convencido de que había cogido un buen yerno. Pero Temujin había acunado el ansia de venganza. Y quería vengarse de sus ancestrares enemigos. Aquellos que le habían apresado a él y habían dado muerte a su padre. Pero Togrul tenía otras ambiciones. Tenía muchos enemigos cercanos. Y el joven Temujin se ofrece para ponerse al frente de la tropa mongol. Y comienzan las masacres. Comienza la historia negra de Temujin. No tiene piedad con el enemigo. Masacra a una tribu tras otra. La leyenda empieza a preceder al hombre. Y por fin llega el momento del ansiado combate. Por fin Temujin se va a enfrentar a su odiado enemigo, Tarteldai. Tarteldai espera confiado con 30.000 guerreros. Temujin tan solo dispone de 13.000. Temujin tenía 21 años. Y los dos ejércitos entran en confrontación. Las tropas de Temujin. Muy bien adiestradas. Estupenda caballería. Fantásticos arqueros. Los de Tarteldai no eran menos. Pero no estaban tan convencidos. Tan convencidos como las tropas de Temujin. El enfrentamiento es brutal. Miles de soldados, miles de guerreros caen a un lado y a otro. Pero la victoria se pone del lado de Temujin. Y prácticamente pasan a cuchillo a todos los hombres de Tarteldai. El propio Tarteldai muere. Cuenta la historia negra de los mongoles. Que Temujin después de la victoria ordenó hervir vivos a 60 jefes Tarteldai. Pasando a cuchillo al resto de los enemigos hechos prisioneros. Era el año de 1188. ¿Se pararía ahí Temujin? No, ni mucho menos. Sus ojos ya estaban inyectados en sangre. Quería más y más. Y ya albergaba la idea pan mongólica. Ya quería reunir y unificar a todas las tribus bajo su poder. Su propio suegro empieza a temer aquel joven líder e impetuoso guerrero. Y Temujin se revuelve contra los que le habían dado cobijo. Temujin rompe la alianza. Y después de haber hecho prisioneros a un montón de tribus, se enfrenta a los karaitas. Y les vence en 1203. Las tribus son vasallas de Temujin. Miles y miles de mongoles se unen a su idea. Todos quieren estar, todos quieren luchar bajo el mando de Temujin. Aunque bien es cierto que las tropas mongolas nunca fueron muy numerosas. El máximo número de soldados que llegó a contar Temujin fue de 110.000. No fueron muchos comparados a los que se enfrentó. Pero aquí empieza a desarrollar una de las tácticas más famosas de los mongoles. La táctica de la retirada. Sí, la retirada. Los mongoles siempre luchaban en inferioridad numérica. Por tanto tuvieron que desarrollar la astucia y el ingenio. Cuando se enfrentaban a un enemigo, y esta táctica la utilizaron siempre a lo largo del periodo vigente de Gengistán, los mongoles llegaban a toda prisa y se situaban ante el enemigo. Presentaban la primera línea de combate. Frenaban en seco sus caballos. Les hacían virar. Y una vez hecho el viraje, daban la intención o daban la apariencia de que se retiraban. El enemigo confiado rompía las filas y iniciaba la... pues exactamente, iniciaba la caza. Intentaban cazar y matar el mayor número posible de mongoles. Pero cuando ya les tenían bastante cansados, y hay que decir que los mongoles eran expertos en la marcha, los mongoles volvían a girar sobre sí mismos. Lanzaban una nube de flechas, eran los mejores arqueros, y una vez que habían desconcertado al enemigo, entonces sí, iniciaba la embestida. Hay que decir también que los años de vigencia, los años de reinado de Gengistán, jamás perdió una sola batalla. El ejército mongol era ciertamente formidable. Sobre todo que la tropa estaba muy motivada. Gengistán fue proclamado Khan, gran Khan de todos los mongoles en 1206, después de un gran consejo. Gengist es una derivación del turco, hay que contar que la mitad de la población mongol hablaba turco, pues Gengist significa océano, por tanto Gengistán debe ser considerado como señor de todos los océanos, emperador de los mongoles. Las antiguas tradiciones de los mongoles hablaban de que la tierra era una vasta llanura rodeada por inmensos océanos. Por tanto Gengist Khan, señor de todos los océanos. Era el año 1206. Y Temujin ya reinaba sobre todos. ¿Qué pasaría ahora? La treintena de tribus mongolas estaban ya unificadas, bajo su dominio. ¿Dónde estarían las nuevas aspiraciones, las nuevas ambiciones de Gengist Khan? Lo primero ya que había de estar un gran ejército. Creó un código de leyes, el YASA. La YASA era un código de leyes basadas en las tradiciones de los mongoles y también en las inquietudes del propio Gengist Khan. Vamos, un auténtico código civil y militar. La población masculina estaba permanentemente movilizada. Los mongoles eran reclutados entre los 15 y los 70 años. Y las mujeres, curiosamente, tenían mucha importancia para lo que era la época. Gengist Khan sabía que su pueblo no había subido al carro del progreso, pero eso no quitaba para que respetara profundamente a las mujeres, posiblemente gracias a su madre. Las mujeres, por ejemplo, en el imperio mongol tenían derecho a la propiedad privada y también tenían la facultad de poder luchar. Eran excelentes arqueras, eran amazonas también. O sea que Gengist Khan siempre dio un buen trato a las mujeres, no como en otras potencias, por ejemplo, europeas. El ejército era muy disciplinado. Había estupendos pactos de sangre y hermandad. Un guerrero hacía un pacto de sangre con el otro y los dos grupos serían hasta el fin, saludarían unos a otros. Gengist Khan creó una guardia personal de más de 10.000 hombres. Los mejores, los seleccionados, la mejor caballería, los mejores arqueros. Esos conformaban la guardia pretoriana de Gengist Khan. 10.000 hombres, es el equivalente a una división moderna de infantería. Y en esos 10.000 hombres estaban los hijos, nietos, hermanos de sus mejores generales. Era una forma también de procurar su confianza y su lealtad. Porque Gengist Khan creía en la lealtad, creía en el honor, no creía en la traición, no soportaba a los traidores. Siempre incluso los ajusticiaba, aunque hubiesen servido al propio Gengist Khan, mostrando deslealtad hacia un antiguo rey. Pero no soportaba la traición. Sí, en cambio, premiaba el honor, la lealtad, la disciplina. Sí, era muy disciplinado, pero también era justo con sus hombres. Sus guerreros le adoraban, le admiraban, le querían, le seguían hasta la locura. Gengist Khan se empieza a fijar en el enemigo de todos los mongoles, los chinos. Hasta entonces los chinos miraban complacidos como los mongoles luchaban entre sí. Incluso ayudaban a determinada tribu para que luchara contra la otra. Así, mientras que los mongoles se enfrentaran en una guerra civil, los chinos estarían a salvo tras su gran muralla. Aquella muralla que tuvieron que levantar para que los mongoles no les invadieran más. China era una estupenda y potente nación, una gran civilización, una estupenda cultura. Más de 100 millones de habitantes en el siglo XIII. Y 20 millones de sus habitantes se situaban en la región del norte. Y esa era la que ambicionaba Gengist Khan. Año 1211. Gengist Khan, con un ejército de 70.000 hombres, su gran horda, invade el norte de la China. La muralla no es suficiente para parar el avance de los mongoles. Gengist logra abrir una de las puertas de la muralla y por esa entra como una riada toda la horda de los mongoles. No hay oposición posible. Uno tras otro van cayendo los generales chinos. No hay ejércitos que puedan parar el avance de Gengist Khan. Y pronto somete a su dominio toda la provincia. Llega a conquistar Pekín. Hasta entonces los mongoles se detenían ante las murallas. No sabían combatir, no sabían asediar. Pero Gengist Khan era muy intuitivo y sobre todo muy astuto. No sabían asediar. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Contratar. Empezaron a contratar ingenieros militares. Esos ingenieros eran muy bien pagados. Llegaban de cualquier punto de la tierra. De Afganistán, de Irán, del altivo Persia, vaya. También de la India. También del Turkestán. Y esos ingenieros militares adiestraron a los mongoles. Y les enseñaron a utilizar las tácticas guerreras. También aprendieron las de los chinos. Aprendieron a utilizar las catapultas. Utilizaron la pólvora. Construían túneles subterráneos. En esos túneles llevaban pólvora y hacían explotar, hacían explosionar las murallas. Lanzaban bolas de fuego, impregnadas de nazta. Provocaban los incendios de las ciudades. Lanzaban también bloques pétreos de 45, 55, 65 kilos. Y así los mongoles fueron llegando y tomando las ciudades una tras otra. Muchas veces el propio Gengist Khan, sabedor de que tenía pocos efectivos, masacraba una ciudad y dejaba escapar a unos pocos supervivientes. Esos pocos supervivientes propagaban el mensaje de los mongoles. Y claro, eso hacía que cuando llegara Gengist Khan a la siguiente ciudad, estos prácticamente no oponían ninguna resistencia. Huboían desfavoridos. Curiosamente, esta táctica ahorró muchas vidas a un bando y a otro. En 1215, la conquista del norte de China está prácticamente ya consumada. Pero Gengist había dejado un poco desatendido su nuevo reino. Y empezaban otra vez las convulsiones y las luchas intestinas. Por tanto, Gengist tiene que abandonar la conquista del norte de China, se la encomienda a sus grandes generales y vuelve a Mongolia. Esa conquista llegaría nada más y nada menos que hasta la península de Corea. Y se completó en 1218. Es increíble, es todavía fascinante averiguar cómo tan pocos pudieron abarcar tanto territorio, lo que se consideró el imperio más grande del mundo. Porque muy pronto Gengist Khan se empezó a fijar en otras latitudes. Y llegó hasta el Tíbet. Y llegó al noroeste de la India. Y cubrieron sus horas todos aquellos territorios. Pero había un personaje que cabreó muchísimo a Gengist Khan. Sí, nos referimos al Shah Mohammed. Mohammed era líder del territorio más floreciente y más poderoso del Islam. Ahí estaba él, con un ejército de 400.000 hombres. Y su territorio abarcaba Irak, Irán y también el Turkestán. Era un territorio impresionante. Floreciente y rico. Y sobre todo con un estupendo ejército. Gengist envió una caravana. Una caravana que en principio iban a comerciar, pero seguramente eran espías. Y el Shah Mohammed no esperó ni siquiera una explicación. Y ordenó matar a todos. 450 muertos. Esta noticia llegó a indignar a Gengist Khan. Y envió un mensajero para pedir explicaciones. La respuesta del Shah Mohammed fue la misma. Ordenó decapitar al mensajero. Y esto sí que no lo pudo soportar Gengist Khan. Porque Gengist Khan pensaba que cualquier diplomático era sagrado. No se podía tocar. Un diplomático nunca debía morir a manos de un presunto enemigo. En consecuencia, Gengist Khan reclutó una nueva horda. Y lanzó una embestida como jamás vieron los tiempos. Era el año de 1219. Y dicen que la matanza llegó a extremos inimaginables. Los cronistas árabes, que eran bastante meticulosos y escrupulosos en sus narraciones, nos hablan de auténticas matanzas, horribles masacres. La ciudad de Bucarat. La ciudad de Urkmar. Y sobre todo, la bellísima ciudad de Samarkandad. La ciudad de Samarkandad tenía 200.000 habitantes. Gengist Khan la dejó reducida a cenizas. Pero eso sí, antes tuvo a bien reclutar los 30.000 mejores artesanos, herreros, funcionarios, ingenieros de la ciudad. Y esos 30.000 se los llevó para su reino. Para su recién fundada ciudad. Su capital, Caracorum. Gengist Khan siguió avanzando. Y aquel imperio fue doblegándose. Los musulmanes no podían, no sabían qué hacer. En una batalla, el Samo Hamed perdió 160.000 hombres. Los arqueros mongoles eran invencibles. Disparaban unas flechas certerísimas, pero también utilizaban la guerra psicológica. Porque cuando avanzaban, una nube inmensa se podía ver a varios kilómetros de distancia. Y aquí hablamos de una de las claves para el éxito de los mongoles. Sus caballitos, los caballitos del desierto de Gobi. Eran caballos feos, sí. Eran pequeños, eran de escasa alzada. De patas muy cortas, pero terriblemente resistentes. Y los mongoles avanzaban con esos caballos. Cada soldado, cada guerrero avanzaba con el suyo propio. Y además, utilizaba otros cuatro. Porque detrás de la horda de los mongoles, iba una estupenda manada de caballos. Miles de caballos les acompañaban. Así, en pocos días, cuatro o cinco días, podían completar mil kilómetros. Aquellos caballos eran fantásticos. Y sus jinetes, aún más. Cuentan que llevaban su propia comida, claro. Porque llevaban el stic-tac-tac, la carne cruda, con invento de ellos, claro. Debajo de la montura, ponían un trozo de carne cruda. Y a lo largo de los días, iba macerando. Era un bocado exquisito. Eso ya lo hacían los unos. También consumían la leche de sus yeguas. Una leche fermentada, exquisita. Y cuando la cosa se ponía fea, abrían el cuello del caballo y succionaban la sangre. Sin dejar que muriera, claro. El caballo era su bien más preciado. Así que se alimentaban a base de su carne cruda, leche de yegua y sangre de su propio caballo. Ese era el espíritu de los mongoles. Mohamed cayó. No se sabe si víctima de la enfermedad, no se sabe si víctima del suicidio. Su hijo siguió combatiendo. Gensis Khan le perdonó la vida diciendo que ojalá este hijo hubiese tenido mejor padre. Y seguía avanzando por el sur de Rusia. A sus anchas, nadie oponía resistencia. Los rusos lo intentaron, reuniendo un ejército de 80.000 hombres. Gensis avanzó con una horda de 20.000 y los abatió. Llegó hasta el Danubio. Se enfrentó a los búlgaros, a los húngaros, a los caballeros teutónicos. Imposible. Nadie pudo vencer, nadie pudo controlar el avance de Gensis Khan. Y así, invicto, se retiró. Y se retiró para volver a su Caracorum, querido. ¿Qué le esperaba en Caracorum? ¿Qué le esperaba la gobernación de su imperio? Y un asunto que había quedado pendiente de resolver. En 1219, cuando aquel irredento Samo Hamed se había sublevado al poder de Gensis Khan, él pidió ayuda a un viejo reino, un reino vasallo suyo. El reino de Cinsia. Y los de Cinsia habían prometido ser vasallos y haber prometido pagar tributo. Pero en 1219 Gensis Khan les pidió soldados. Soldados para emprender la nueva acción. Y estos dijeron, si no eres capaz de utilizar tus soldados, no mereces ser Khan. No necesitan nuestros soldados. Eso Gensis por el momento no lo tomó en cuenta, pero lo guardó en la reserva. Y volvió para masacrar ese reino. Y cuando se encontraba inmerso en esa campaña, y pensando en conquistar definitivamente toda China, llegó la hora trágica para Gensis Khan. Tenía 60 años. Y aquí cuenta el libro, el libro secreto de los mongoles, que murió víctima de un accidente de caza cuando se disponía a cazar asnos salvajes. La historia posiblemente nos dice otra cosa. Y es que murió la víctima de la enfermedad. Posiblemente el tifus. El tifus puede ser la causa de la muerte de Gensis Khan. Era el 18 de agosto de 1227. Tenía 60 años. Y estaba rodeado por los tres herederos que le quedaban, porque Yuri había fallecido anteriormente. O Godai sería elegido como Gran Khan, como el sucesor. Pero Tuli le daría a nietos estupendos, como Kublai, que después gobernaría China. Sería el primer emperador de origen mongol que llegara al trono de China. Y había muerto. Y aquí entramos en otra de las leyendas. Leyendas fascinantes en torno a Gensis Khan. La muerte de Gensis y el entierro de este. Una tumba en la que todavía nada se sabe. Algunos chinos afirman haber encontrado en su lugar natal. Bueno, pero lo cierto es que cuando murió, fue enterrado en el más riguroso de los secretos. Se cuenta que se sacrificaron 40 doncellas y 40 de sus mejores caballos. Y que una vez enterrado, la comitiva también se suicidó. Y después de todo esto, fueron escogidos mil jinetes que pasaron sobre la tumba de Gensis Khan para que quedara para siempre en el olvido. Esto dicen que fue cerca del monte Altai. Uno de los grandes montes de Mongolia. Y desde entonces, allí reposa, quién sabe, Gensis Khan. Señor de todos los océanos. Según el Washington Post, el personaje más relevante y más influyente del segundo milenio. Sus hordas arrasaron desde la península de Corea hasta el Danurio. Y fueron invencibles y marcaron uno de los siglos más trágicos y más conmovedores de toda la humanidad. El siglo XIII. Porque después llegaría Ogaida y Khan. Y Ogaida y Khan también arrasó Europa. Y dicen que cuando murió Ogaida y Khan, los mongoles se retiraron de Europa y no la arrasaron. Porque vieron tan insignificantes a esos europeos. Que desestimaron la posibilidad de la invasión y que la dejaron para otro mejor momento. Afortunadamente nunca llegó a producirse. Pero se retiraron invictos. Jamás nadie les pudo vencer. El siglo XIII se consumaría con el ayudado al poder de Kublai Khan. Aquel que según cuentan las crónicas entró en contacto con Marco Polo. Pero Gensis Khan aportó grandes cosas. Por ejemplo, el sentimiento de unidad a toda una nación. Asumió que había otras civilizaciones más poderosas intelectualmente que la suya. Y por tanto se integró en ellas. Aprendió todo lo que tuvo que aprender. Contrató a la gente necesaria para que su pueblo subiera, creciera. Dio un trato de igual a las mujeres. Y eso hay que contarlo, sobre todo en el siglo XIII. Pero nos quedamos con la figura del caballero mongol. Nos quedamos con la figura del jinete. Del mejor jinete de todos los tiempos. Con su poni mongol. El poni del desierto de Gobi. Lanzando sus flechas imparables. Utilizándose esas espadas gigantes de metro y medio de las que hablaban los chinos. Y con esas alturas. Y aquel hombre blanco de tez morena, de pelo rojizo. De fuerza sobrenatural. Llamado Temuchín. Gensis Khan. El señor de todos los océanos. El señor de todos los océanos.